Que lindo tema, que emocionante, que linda letra, me gusta, me gusta, me gusta, está un poquito más pesado el Tuti, está más roquerito te voy a decir, me gusta, te gusta esta versión. Me gustó, me gustó esta versión, tremenda voz la del otro muchacho, Bozarrón. Bueno, yo quiero, hablando de Bozarrón, show, música y todo, quiero ver los sorteos, porque tenemos 16 entradas que entregar, un montón. Bueno, arranquemos, vamos, vamos con las de Tapari, a ver, ¿quién se va a ver Tapari? A ver, a ver, a ver. Ahí está, hola equipo de Cultura Inquieta para participar por los premios, soy Valeria 380, muy bueno su programa, quiero ganarme una entrada para ver a Rodrigo. Mirá, todos los ganadores de Tapari van directamente, porque es por lista, van directamente al show. Muy bien, Martín Navarro 117 para ir a ver Rodrigo Tapari, ahí está. Acá, acá con mi mujer, viéndolos, ah, qué lindas fotos. ¿La habrás dedicado a algún temita de Tapari? Hola, para participar por las entradas de Rodrigo Tapari, soy Juan... Zamorana. Zamorana, ah, muy bien. 9.72. Ahí está, Zamorana. Directamente con el DNI, Van Ayer. Mira, ahí estás, Rondino. Que estaba haciendo fuerza, me engancharon mal. Uh, es del baño, es... Hola, chicos, Cultura Inquieta para participar por las entradas. Raúl Lacear 152, los veo todas las mañanas. Linda foto de... Mirá, ¿eh? Está buenísimo el programa, soy Daniel 158 por las entradas de Rodrigo Tapari. Ahí está. Mirá. Te quiero un trompa, Germán, ¿eh? Con pico, estoy con pico. Hola, chicos, los amo. Ah, mirá. Ahí está, con la mamá. Hola, chicos, los amo. Quiero... Bueno, para abajo. Ahí está. Hola. Hola, chicos, los amo. Quiero una entrada para Rodrigo Tapari. José Tejada. José Luis. Ah, está como loco, tío. Vamos, vamos con otra. 408, gracias. Buen día desayunando con ustedes. Mari 890 por las entradas de Tapari. Mirá, semita. Un semitón. Qué rico. Mirá, qué linda foto. Hola, chicos. Quiero participar por dos entradas para ver Rodrigo Tapari. Soy Joana 792. De dos estoy haciendo limpieza y en un rato me... No sé qué. Mirá. Y en un rato me voy a trabajar. Ah, bueno, ya estoy trabajando en esta hora. Mirá, tecito. Tecito con tortita. Friochito. 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 Hola, chicos. Cultura inquieta para participar por las entradas. Candela 886 viviéndolos mientras desayuno muy buen Melina. Ahí está. Corazón, corazón. Ahí está, mirá. Quiero participar por las entradas de Tapari. Antonella 223. Ahí está, con el licenciado Gargiulo. Buen día, Cultura inquieta para participar por las entradas de Melina 414. Muy buen programa. Saludos a Germán. Ah, bueno, gracias. Melanie era. Melanie. Mirá, te estoy mirando por YouTube. Mirá, por YouTube. Por YouTube. Por YouTube. Hola, chicos. Acá desayunando y mirando el programa siempre junto a ustedes. Por las entradas de Tapari. Están poniendo 746. Muy bien. Muy bien. Estamos tomando mate con el decorante como yo tomo. Hola, soy Miriam Manu. Está difícil. Mirna y Manu. Hola, Mirna. Mirna. Mirna y Manu. Ahí está. Nuestras tres últimas. Queremos ver a Rodrigo Tapari. Ahí te vas a dar a Rodrigo Tapari. Listo. Estamos en dos secolas de Tapari. Volaron. Está buenísimo. La ametrajadora de entrada. De mensaje. Ratatatatatatatata. Bueno. Bueno. ¿Y ahora cuál viene? ¿Qué tenemos ahora? Mirá, explotó WhatsApp, ¿eh? ¿Qué tenemos ahora? Calamardo. Calamaro. El salmón. Calamaro. Clara. No, 996. Yo voy a ser muy malo, pero me está faltando el apellido, che. Quiero la entrada a Calamaro. Me está faltando el apellido. Mirá, pero se sacó una fotito con vos. Clara, mandanos ya el apellido, Clara. Ya, ya el apellido. Mirá, y se sacó una fotito con vos. Ahí está con ojitos cerrados. Necesitamos el apellido, Clara. Quiero participar, Clara, para Calamaro. Apellido, venido. Ahí está. Ahí está. ¿Lo pedís? Lo tenés. Clara, te ganaste la entrada. Por mi está, Clara. Directamente vas con tu DNI y te van a estar esperando. Eso lo dijo por mí. Ah, no, tiene una esa. Dice los amo. Los amo, dice, claro. Cuidate. A los dos. Amba la cosa. Compartamos el amor. A vos, a vos, por acompañarnos todas las mañanas. De nada. Te puedo ver, Calamaro. Qué envidia, che. En camas separadas. Bueno, no tenemos que ir. Nos vemos mañana preparadísimos con el mato para ver Cultura Inquieta. Así es. Se quedan aquí con nuestros amigos de Alto Boletaje, donde Canal 5 Telesoble es el mejor contenido, la información y sobre todo la mejor buena onda. Nos vamos a manejar aquí, es porque nosotros somos inquietos. Adiós, chau. Chau, chau. Me quine esta amargura, ella lo sabe.